Hola Maki, hola Kari, hola Cintia, Vargas, saludos chicas y chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Feliz lunes, no perdón, miércoles, para mí es como lunes porque yo empecé a trabajar hoy de esta semana empecé a trabajar hoy, después de los dos días feriados hoy empecé a trabajar, tuvimos feriado, ya les conté, pero les cuento otra vez tuvimos feriado lunes y martes, el lunes por el feriado Puente y el martes porque fue 9 de julio, día de la independencia de acá de Argentina y bueno, fue feriado, ahí estamos, ¿no? creo que estamos Hola María Durán, saludos, creo que ahí estamos, ¿me están viendo bien? no sé si, porque no veo ningún mensaje, vi a María Durán y no vi más chicos, hoy miren, les voy a hacer algo que me da, ah, se ve Maki, ok les voy a hacer algo que me da un poco de vergüenza frente a tanto público mexicano hola Patti López, hola Esther, saludos, mandame una banderilla Esther, mandame una banderilla yo te voy a hacer un arroz mexicano, hoy, un arroz rojo estilo mexicano a ver cómo me sale, porque ya lo hice, varias veces, con el tomatito, la cebolla y todo hola Cintia Vargas, hola Estela García, saludos, y hoy lo voy a repetir para todos ustedes hola Elizabeth Suárez, saludos, hola Keila Andrade, ¿cómo andan? tú puedes, monio, me dice Esther, vamos todavía, apoyo logístico hola Marcela Medina, saludos vieron que me decían, bueno, hacete algo mexicano, hacete algo mexicano y yo les empecé a decir, bueno, voy a hacer las tortillas, voy a hacer el mole de Doña María pero hoy quería hacer algo así desde cero, porque el mole de Doña María lo pones en el sartén como que ya está hola María, saludos hola Ángel Salazar, saludos hasta Monterrey hola Karen Mendoza, hola Tony Villa saludos a todos chicos y acá tengo, cambié de mesada, porque ahí tengo el enchufe entonces cambié de mesada hola Blanca Garza, saludos, ¿todo bien vos? hola Eva el arroz mexicano, a mí también me encanta lo que no conseguí es el arroz como, no prehecho, como el precocido, mejor dicho como el que usamos acá conseguí el que usamos siempre, no conseguí el que está crudo, crudo pero igual va a salir bien mi mate, mira, acá está Ángel el mate hasta recién estaba tomando mate y ahora, bueno, ya paré porque después me lleno la panza así no voy a comer el arroz mexicano que tengo ganas de comerlo, Fidel pero, ¿lo vieron? hola Elizabeth Suárez ah, ya te saludo, Elizabeth hola, a ver para quién se me fue ah, Pat hola Pat Villa, saludos a mí me encanta el arroz rojo me gusta porque lo vestís un poco el arroz a mí el arroz la verdad que no es algo que me encanta sinceramente le digo no es un acompañamiento que digo uy, voy a comer arroz, qué rico el arroz, mi plato preferido no, la verdad que no pero de esta manera como que lo vestís un poco yo sé que a ustedes no les voy a dar esta receta porque ustedes lo saben hacer mejor que nadie pero por ahí se mete en algún momento un argentino o lo ve después del video repetido y puede ser una forma de dar un poquito de vuelta el arroz ¿si? para acompañar y yo lo voy a acompañar con una pechuga de pollo que es igual que como la hice en el blog pasado ¿se acuerdan? esas marinadas bueno, acá las tengo en realidad tengo una nada más porque bueno, yo como una y les cuento así rápido cómo está hecha esta Suprema la tengo así en una bolsita Ziploc esto es jugo de limón y tiene jugo de limón un diente de ajo sal pimienta y una gotita de aceite entonces está marinándose hace como una hora más o menos y después la voy a cocinar en el sartén vuelta y vuelta hola Aida Reyes saludos para todos los del chat saludos Aida gracias por estar acá así que este también es una buena forma de macerar el pollo o la pechuga y que tenga rico gusto porque vieron que la pechuga por lo general es medio seca bueno, en un sarténcito con ese macerado queda bastante bueno hola a todos no olviden dar like dice María por favor María González pedile que den like Maki me tienes que dar el secreto de cómo haces para ser siempre la primera porque estoy al pendiente y nada me tarda esto tarda Tony pero Maki está ahí no, ¿sabes por qué? Tony sabe Maki también y todos los que quieran saber a qué hora voy a transmitir gente síganme en Instagram mono1981oficial yo un ratito antes de empezar ahí pongo la fotito y digo en media hora, en una hora, en tres cuartos de hora empiezo y ahí se enteran y ya están igual siempre es más o menos tipo 10 de la noche hola Garibay saludos hola Eva González no sé si te saludé o no Eva pero perdoname si no te saludé pero más o menos es esa hora de lunes a viernes a veces los sábados a veces los domingos a las 10 10 de la noche hora argentina hola Cristina estaba mirando tu video del postre sin horno y galleta de vainilla qué delicia de postre Dios te bendiga gracias Cristina muchas gracias está bueno el postre y me quedó una porción Cristina me quedó una porción de postre miren se las voy a mostrar para contarles un detalle sobre eso para los que vieron el para los que vieron el video esto cuanto más horno horno no cuanto más heladera tenga más compacto va a quedar entonces miren me quedó una porción del postre y miren qué compacto que quedó parece como un pan con la crema y otro pan abajo en vez de galletitas vainilla o soletas como le dicen ustedes así que esa es la recomendación la única recomendación que yo les doy que si lo hacen que es súper fácil lo dejen de un día para el otro y queda cuando lo cortan un bloque más compacto hola mexicanita saludos un arroz mexicano mexicanita vamos a ver qué tal me sale no me juzguen gente no me juzguen no me juzguen miren yo lo voy a hacer con todo mi amor como lo hago habitualmente y ahí se ve creo que ahí se ve miren empezamos a hacerlo así no perdemos tiempo voy a cocinar Garibay un arroz mexicano con pechuga con pechuga de pollo pero hoy voy a hacer así en vivo el arroz mexicano para el arroz mexicano a mi estilo digamos por llamarlo de alguna forma ¿no? después ustedes me dicen si lo hacen igual le ponen algo más porque está bueno siempre saberlo hola Ana J.R saludos miren yo como siempre les digo como soy uno siempre hago poquito ¿sí? entonces yo acá tengo una taza de arroz una tacita de arroz que es el arroz blanco gallo que usamos acá en Argentina que es el arroz precocido tarda 15 minutos en cocinarse entonces tengo una tacita de este arroz basta tengo una tacita de este arroz y tengo también para una taza de arroz hola Maribel Corril saludos tres tomates de estos perita como le decimos acá hola Leslie nueva suscriptora saludos gracias Leslie bienvenida ojalá que no te aburras Leslie estamos yendo acá a Romeriscano a ver que tal queda gracias Leslie por estar acá y por suscribirte hola Juan y saludos así que tengo para una taza de arroz tres tomatitos de estos perita que lo que hago con estos tomatitos perita nada más es sacarle empezó la jauría de perros a ladrar acá en la calle sacarle solamente la partecita del cabito así y nada más esto no lo cocino previamente ni nada ¿por qué? porque como el arroz tarda 15 minutos en cocinarse esta salsita que voy a hacer express se va a cocinar mientras se cocina el arroz entonces miren en el vaso de la licuadora en este caso yo tengo esta mini pima voy a poner los tres tomates cortados así en trozos ahí voy a poner los tres tomatitos para una taza tres tomates si ustedes hacen más tazas de arroz le ponen uno o dos tomates más estos son tomates chiquitos son los peritas o sea son chiquititos hola Manny de la Cruz saludos entonces voy a poner acá los tres tomatinos chicos si después no vieron el postre cuando termine esta transmisión vayan a ver el postre sin horno que les hice que está buenísimo para salir del paso para salir del paso como decimos acá está bárbaro ahí está y este arroz a los argentinos fundamentalmente les digo que hacen el arroz blanco por lo general pruébenlo de esta manera que está buenísimo le da otro sabor después de los tomates le voy a poner un dientito de ajo y le voy a poner una cebollita chiquitita también cortada en trozos y esto es totalmente opcional muchos no lo hacen yo lo hago porque me gusta el gustito le voy a poner un cubito de caldito de pollo o de gallina o de verdura es el caldito que tengas levanta todo un poco más entonces le voy a poner el cubito ahí y lo voy a licuar con un poquito de agua esta agua que yo tenía que estaba tomando mate está medio tibia todavía entonces le voy a poner ahí un poco de agua ahí está como medio vasito de la licuadora lleno de agua y ahora lo vamos a licuar gente esto es una pavada una pavada total entonces miren con la con la mini pimer voy a poner acá esperemos que no huele nada a ver cintia vamos a ver que tal perdón el ruido perdón el ruido pero ya termino ya termino ya termino listo gente como diría mi amiga Silvia Karamaruqian una youtuber argentina no empezamos y ya terminamos acá tenemos sigan a Silvia Karamaruqian gente es lo más es lo más la amo hola Carlos García saludos imagínate mono después de cocinar el arroz estilo mexicano lo pruebes tu acento cambia a mexicano sería bueno Carlos sería bueno para hacer esa transmisión que en algún momento les dije que quiero hacer hablando neutro Carlos entonces si el arroz me hace mexicano me ayudaría mucho porque para hacer la transmisión neutro tendría que estar un día practicando hola Erika Suárez saludos estás oyendo Erika por favor un argentino enseñando a hacer arroz mexicano no gente no estoy enseñando nada simplemente les estoy mostrando como lo hago nada más que eso no me juzguen hola Maribel Silva saludos llegando tarde no te hagas problema Maribel acá estamos recién empezamos no empezamos y ya terminamos no empezamos y ya terminamos ahí estamos mira vamos a guardar esto ya que estamos y le voy a contar una cosa gente esperen un segundo la verdad es que yo no lo hago así pero hoy lo voy a hacer así porque yo sé que muchos de ustedes lo hacen así este líquido que quedó este puré de tomate que ustedes lo ven acá medio descolorido pero es porque está crudo ¿sí? pero cuando se empiece a hervir con el arroz se hace rojo intenso ¿sí? así que no se preocupen a los argentinos les digo esto y yo sé que muchos de los mexicanos muchos de los que nos ven acá esto lo cuelan entonces yo la verdad que nunca lo cuelo pero hoy como estoy acá frente a ustedes y generalmente ustedes lo cuelan lo voy a colar gente para que no me critiquen mira entonces también tengo zanahoria claro aquí va esto ahora queda colorado y aparte mira tiene más tomate del que necesitaría una taza de arroz pero poniendo más cantidad de tomate le pones después menos cantidad de agua entonces te queda más rojo todavía y también corté una zanahoria zanahoria cruda en daditos chiquititos mira daditos bien chiquititos ¿por qué? porque como esto va a llevar una cocción entonces la zanahoria se va a cocinar ¿sí? no hace falta congelada que sale más cara y ya sabes ¿no? la congelada por ahí tiene alguna peste ahí dando vuelta entonces la esta cruda de la verdulería está mucho mejor entonces mira mira el mono haciendo arroz mexicano le voy a poner a un sartén un poquito de aceite ¿sí? ahí y algo importante también cosa que no hacen muchos argentinos esto entonces ya les doy el tip gente el mandil ¿el mandil me lo pongo? bueno me lo pongo sí me lo voy a poner porque esto va esto va a chorrear gente tengo que comprarme un mandil con el logo de mono mejor todo natural sí mejor queda con más rico gusto inclusive igual si no tenés tomate natural y tenés una lata de tomate lo haces con una lata de tomate también te va a quedar te va a quedar bien pero mejor tomate natural hola Catalina creo que llegué un poco tarde una vez que termines en vivo gracias Catalina pero llegaste mira justo estamos haciendo arroz mexicano todavía ni empezamos a dorar el arroz entonces una cosa importante de esto lo voy a poner acá en el mira en el sartén con un poquitito de aceite una cosa importante es dorar un poquito el arroz si doras el arroz es más intenso el sabor queda medio tostadito queda más rico y además no se pegotea después queda como como le dicen ustedes medio como separado no queda el bloque de arroz así o una bola de arroz queda más separadito más lindo entonces ahora voy a dejar que se caliente un poquitito el aceite ah perdón 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 por acá a ver si lo encuentro acá no no lo encuentro bueno no lo encuentro o lo encuentro a ver si lo encuentro acá está ahí está miren no se pega ni se bate exactamente cari gracias exactamente no se pega ni se bate miren yo tengo una hojita de laurel tengo laurel entonces le voy a poner una hojita también para darle otro sabor si no te gusta el laurel no le pones y ya está entonces mira voy a poner el arroz en un sartén mejor en un sartén hacerlo esto más que en una olla en un sartén estaba mejor entonces voy a dorar un poquito el arroz con el aceite que va a quedar bueno va a quedar bueno hola Mireya Flores saludos ahí un poquitito doradito el arroz para que quede así como un color cafecito el consonante lo deja rojo el consonante o el consomé como decís mexicanita este es consomé de pollo tiene más que más que darle gusto más que darle perdón color le va a dar sabor igual el consomé si querés se lo pones sino no yo porque estoy acostumbrado a hacerlo con el caldito pero si no no hay problema entonces ahí mientras lo le pones lo pusiste en el sartén y lo estás dorando con el aceite lo vas moviendo así con la cuchara para despegarlo todo que quede así bien desgranadito y rico consonante dice mexicanita consonante consonante el consonante lo deja rojo y que sería el consonante hola sabipe saludos me mataste mexicanita para que me desconcertaste no este arroz hola margarita saludos este arroz es un arroz blanco acá le decimos la marca más conocida es gallo gallo oro y es un arroz que ya viene precocido por eso tarda solamente en cocinarse 15 minutos entonces una vez que está doradito ahí yo sé que muchos lo hacen con el arroz jazmina de allá pero acá no tenemos el arroz jazmina o por ahí lo conocemos con otro nombre entonces con este gallo que es el más popular digamos se puede hacer también por ahí no queda exactamente igual pero queda bien una vez que está así medio doradito el arroz voy a bajar el fuego y le voy a poner el consomente de tomate que habíamos hecho y de a poquito colando así el tomate le vamos a agregar el olorcito que tiene esto gente no el ajo le da un olorcito impresionante entonces voy a colar así a pasar por el tamiz para que si quedó alguna cascarita o algo la atajemos voy revolviendo así un poquito para que no se me queme el arroz mi problema es que yo no tengo sartén tan grueso entonces por eso lo tengo que andar cuidando mucho porque si no el arroz se quema y tampoco está bueno que esté negro entonces por eso ahí voy bajando de a poquito el líquido lo más rápido posible para que ya se empiece a cocinar el arroz ahí va bajando hola Seba Herrera saludos hola Cari 68 saludos acá está Damocari haciendo un arroz mexicano tengo miedo que me critiquen gente no me critiquen no me dejen dislike por favor ahí está miren ya va quedando ya va quedando ya va quedando ya va quedando le voy a agregar cualquier cosa un poquitito más de agua el caldito le da un rico olorcito y un rico sabor después si lo querés intensificar un poco el sabor le pones el caldito y va bárbaro ahí está lo estoy colando un poquitito para sacarle pero le podés si no querés colarlo lo dejas así y te queda alguna cascarita ahí dando vuelta pero no pasa nada ahí está miren la cantidad de ahora le voy a agregar un poco de agua miren la cantidad de pulpa de tomate que queda y si no le agrego agua por ahí le agrego una cucharada de esta pulpa que me queda porque es una lástima tirarlo es un poco de semilla y un poquito de cáscara que estaba por ahí le faltaba un poco más de licuado pero le voy a agregar miren le voy a agregar una cucharadita así y de cebollita no lo cueles dice Margarita mirá tenés razón Margarita este lo tiro así el poquito que me quedaba y le voy a agregar una cucharada más de esto porque la verdad que es una lástima tirar esto ahí está y un poquito más ahí está y este poquito si lo tiro hola la regia carocha saludos hola cocinando con Alicia saludos ahí está bueno miren entonces como esto ya ahora se va a empezar a cocinar tengo siempre un poquitito de agua por las dudas hola Dora vlogs volviste Dora que pasó Dora que pasó Dora cámate por favor no acá estamos nadie te bloqueó mirá acá estás acá estás acá estás Dora ¿cómo está? contame Dora vení poner un poco de orden acá vas a tirar el saborcito y las fibras del tomate le puse casi todo dejé solamente ir un poquitito nada más un poquitito pero ya está esto lo voy a subir ahí voy a subir un poquitito más el fuego y miren le voy a agregar una hojita de laurel hola Queren saludos una hojita de laurel así le voy a agregar un poquitito de sal ahí un poquitito de pimienta ahí y le voy a poner ya estoy con la zanahoria hola cocinando con Panchito Villegas saludos mirá un poquitito de zanahoria cortadita ¿sí? entonces le voy a poner esta es una una zanahoria chiquita era entonces como esto está crudo lo pongo acá para que se vaya cocinando y esto así tapado ahora se va a cocinar como el arroz normal ¿sí? entonces ahí se va a cocinar como el arroz normal y se va también a cocinar la zanahoria que está cruda si vos lo haces con zanahoria congelada que ya está medio precocida la pones un ratito antes de que termine de hacerse el arroz hola Rufina pero claro Dora quedate acá no te vayas acá está Dora dejaste like ¿no? dejaste like Dora por favor Dora quedate acá nadie te sacó Dora por favor que necesitamos acá para que pongas un poco de orden Dora ahí está mira ya está esto lo vamos a tapar pero antes de taparlo le voy a agregar un toquecito más de agua para que no se vaya a consumir rápido el jugo de tomate que hicimos y lo vamos a tapar y cocinándolo a fuego bajito miren yo les voy a decir una cosa chicos les voy a decir una cosa les voy a contar una cosa yo no tengo una tapa grande para este sartén si la verdad que no tengo una tapa grande me tengo que comprar un sartén con tapa entonces esta tapa si la pongo se cae no va entonces ¿saben lo que hago? le pongo una tabla si le pongo una tabla así no va a quedar del todo tapado pero un poco si va a quedar tapado y va bien también si me tengo que comprar una tapa grande para este sartén o un sartén con tapa ya me lo voy a comprar gente tengan paciencia ya me lo voy a comprar igual así va a quedar bien voy a poner bajito el fuego y ahora vamos a hablar mientras lavo la losa gente ¿qué dice Maki? déjalo destapado y al final lo tapa ¿sí? ah papel aluminio también o papel manteca papel aluminio no sé si tengo en lugar de laurel ponle cilantro a la otra ah cilantro puede ser también un poquito de perejil ¿no? acá ¿quién está? para que se me fue gente dejemos like monos de fuerza por mostrarnos su receta déjenla gente déjenla por favor igual yo lo hago con todo el amor del mundo no es que esto para mí es un trabajo yo lo hago porque me encanta hacerlo no es para mí un trabajo pero si quieren dejarla y lo dejen bueno ¿sabías que Dora parece que está premiada y dice que Dora ¿cómo que estás premiada? ¿quién te premió? Dora ¿quién te premió? ¿qué te ganaste? ¿premiada o premiada? Dora hola cicro saludo Dora Dora no me digas que vas a traer un hijo al mundo otro más vamos a tener un monero Dora Dora no ¿qué hiciste? Dora te portaste mal Dora te portaste mal ¿quién te premió? Dora ¿quién te premió? ahí está el arroz Dora me dejaste en shock Regia me dejaste en shock ¿cómo que Dora ¿cómo que Dora está premiada? gente ¿qué es esto? ¡ah! Fidelito sí mirá Fidelito ahí te lo muestro cari ahí te muestro Fidelito que está acá mientras se cocina el arroz empezó medio histeriquito pero mirá cómo está ahora mirá cómo está uh ¿para qué le hablé? ahí está ¿vieron la foto que subí de Fidel recién casi recién nacido en Instagram mono1981oficial Fidel así chiquitito una bolita recién llegado a mi casa estaba él tan chiquito en una cucha o en una cama así enorme con un osito que era su osito preferido se veía lindo ¿no? era demasiado lindo cuando era chiquito era para comérselo hola María de Los Ángeles me encantó el postre que subiste lo voy a hacer gracias María de Los Ángeles estaba bueno ¿no? Fidel es Cocker Spaniel se llama Cocker Spaniel inglés hay uno que es americano que tiene la trompa más chata y Fidel es inglés que tiene la trompa más larga dice hola Sobeida saludos estaba comiendo las banderillas que hice por culpa de Esther están bien las hiciste ya las banderillas de Esther Sobeida hace dos minutos lo hizo qué grande acá está Gariboy mirá ahí está ya hizo las banderillas que hizo Esther en Tips Hogar gente vayan a ver las banderillas de Esther y el arroz lo voy a acompañar con una suprema de pollo que ya tengo ahí macerándose poné orden Dora por favor venía a poner un poco de orden venía a poner un poco de orden por acá por favor Dora ahí está pará que voy a bajar el fuego pon un poco de orden Dora hermoso el perrito dice Ángel es lindo la verdad que Fidel es lindo la premiaron y te quiere echar la culpa como que la premiaron macerándose es poniendo como una mezcla de jugo de limón ahora cuando la cocine se las vuelvo a mostrar en realidad macerándose se llama es una mezclita de jugo de limón con ajo con sal pimienta y un poquitito de aceite de oliva lo ponés en una bolsita tipo ciploc y la dejás ahí un ratito la pechuga entonces eso se llama macerado o marinado y le da mejor gusto y sobre todo a la pechuga que la pechuga por lo general viste que resulta medio seca 13 pregunté si podés mezclar distintos tipos de arroz please dice si podés mezclar distintos tipos de arroz mirá yo creo que no mejor se va porque si vos por ejemplo mezclás arroz integral con arroz blanco el arroz blanco se cocina más rápido que el arroz integral entonces te va a quedar uno crudo y uno cocido entonces mejor no mejor hacerlo con un tipo de arroz nada más Fidel tiene 6 6 años tiene Fidel 6 años en el 2013 llegó a casa llegó con un mes y estaba con un osito de pelucha ahí lo vieron en el Instagram era un bebé era un bebé cuando llegó era un osito hola Lilia saludos sos un lindo Fidel Garibay es lindo Fidel da un poco al principio miren yo les voy a confesar algo al principio cuando recién llegó que yo vivía en el monoambiente que siempre les digo el monoambiente es un departamento de un ambiente está todo en el mismo lugar y me acuerdo que claro cuando viene un perro un perro bebé un perro cachorro a tu casa obvio no tiene la inteligencia o la costumbre de un perro más grande que es horario para ir a hacer pipí o hacer popó o lo que sea entonces yo me acuerdo que me levantaba de la cama a la mañana para ir a trabajar ponía el pie en el piso y por ahí pisaba algo mojado y era un lo que ya se imaginan de Fidel hola Marcela Díaz hola Mika Castellano saludos el arroz mira Mika como este es arroz gallo que ya viene precocido con 15 minutos ya está perfecto mientras se va cocinando lo vas destapando un poquitito para ver si se consumió el jugo y en ese caso si se consumió le agregas un poquito de agua caliente y ya está hola Rita Gabriela saludos vine y di mi like me regresé a comer pero ya estamos aquí vamos Oveida hacete el postre queremos vamos a comer bien mexicanos amor plato hoy Dora un plato no 100% mexicano no porque voy a ponerle la pechuga una pechuga que la puede hacer la puede hacer en cualquier país pero el arroz dedicado a todos ustedes 100% mexicano esperemos que el resultado les guste no me juzguen gente ni me digas eso me pasó mucho con mi cachorrito batallé mucho para que aprendieran si Lilia yo también muchísimo es complicado al principio hoy hice dos hermanos pero prefiero gallo dice Seba ah el dos hermanos está bueno también dice al arroz mira Marcela ya le puse le puse tomate le puse ajo le puse cebollita le puse zanahoria un caldito honor una hojita de laurel y después le voy a poner para terminar los chícharos o las arvejas como le decimos nosotros si nadie te juzga dice Keila Keila por favor no me juzguen no me juzguen Keila te lo pido por Dios mira entonces algo que a mí me o sea me resulta cuando hago cuando hago arroz es guardar un poquito siempre guardo un poquitito y después hago croquetas de arroz que también las tengo en este canal ah no no las tengo en este canal se las voy a enseñar un día con sobras de arroz hacer croquetas de arroz quedan para chuparse los dedos esta inclusive que tiene zanahoria también lo podes hacer yo estoy batallando de eso con mi perrito y luego es bien mordelón nos muerde mucho los pies y me sacó sangre de una mordida de una mordida que me dio dice Cintia Cintia lo que pasa es que el perro cachorro tenés que tener una paciencia yo te entiendo si te entiendo Fidel aparte también cuando era chiquito como todos los perros tenía los dientes finitos entonces te hace te ponen la boca en la mano y ya te hacen una lastimadura pues son agujas esos dedos son una gilet parece hola Deia Rodríguez hola Laura García saludos anoche yo me despedí cuando Gaby comenzó a contar varias cosas tristes que vivió y me conmovió mucho y terminé de mirar su transmisión de verdad que nunca pensé cuántas cosas que viven los demás y si sobeida no la vi la transmisión de Gaby bueno recuerda que tú puedes hacer el arroz como tú quieras a tu modo si ya sé lo que pasa que hoy dije voy a hacer frente al público mexicano arroz mexicano que atrevido que atrevido gente pero bueno creo que va a salir bueno creo que va a salir bueno ahí está miren lo voy a revolver un poquito queda con un olorcito que no sabés el lugar de laurel se le pone perejil dice Marcela ah si Marcela mira ahí me dijeron también Cari me dijo de ponerle cilantro también puede ser una buena una buena también esa cilantro acá no se usa mucho le pondría que poner un poco de perejil yo le puse laurel porque a mí me gusta tanto el laurel que le metí una fita de laurel pero sí se le podría poner perejil o cilantro también y queda bueno ahí está mirá lo voy a tapar un poquito más esto es rápido esto es rápido porque como les dije está precocido ya el arroz llegué un poquito tarde luego veré la receta completa saludos saludos Viviana Errada dale mirá estoy haciendo un arrocito mexicano Viviana o sea no te voy a enseñar nada vos pero porque seguramente lo sabés hacer pero por lo menos para mirar por lo menos para mirar y acá tengo miren chicos tengo las arvejas o chícharos ¿sí? y como esto ya está cocido lo único que voy a hacer es esperar que se termine de cocinar el arroz y ahí le meto los chícharos si él también Liria pero si muerde mucho gente y les hago una consulta a ver para saber porque yo les digo como lo hago yo y como me gusta a mí pero no sé si ustedes lo comen así o lo hacen así el arroz ustedes lo dejan con caldo o lo dejan más seco ¿cómo lo hacen? bueno aunque casi no comento siempre te dejo mi like me gusta tu plática y tu acción muchas gracias Cristina te agradezco mucho Cristina por tu comentario que bueno que te guste estoy aprendiendo contigo el experto eres tu salud a Viviana de Perú saludos a vos me dijiste hoy en el postre que le dicen bizcotelas era a las vainillas era algo así no Viviana hola Elia Marín saludos ah seco dice Deia seco dice Marcela ah seco seco todos dicen seco ah ok ok perfecto que se consuma toda el agua ah bueno ven eso es algo que yo no sabía porque muchas veces lo dejo un poquito más con caldito como que me gusta que quede como una salsita pero no sabía como lo hacían ustedes mi abuela me va a mezclar me va a mezclar el arroz y pegaba el grito no pero siempre me mataba curiosidad y lo mezclo yo también lo mezclo mezclanita tío la verdad yo le doy una vuelta hola Rosa María Ángulo saludos desde Costa Rica bendiciones a todos saludos Rosa María hasta Costa Rica a mí no me gusta tan seco dice Ana cuando está casi seco ponle aluminio déjalo reposar cuando está casi seco ah ok cuando hierva hierva baja la flama baja la llama super bajito ah ya está hirviendo igual la llama está re bajita está re bajita te gustó seco el postre está rico el postre chicos el postre está bueno se los mostré porque me quedó solamente una porción y les mostré como queda porque miren se los voy a mostrar todos los que llegaron me quedó solamente esta porción miren esta porción que está acá que me quedó que la tengo envuelta en papel film y les comentaba que cuanto más tiempo de heladera tenga o de refrigerador es mejor porque queda más compacto el bloque así que si lo hacen déjenlo 2 3 4 5 6 ahorita inclusive de un día para el otro y les queda mucho mejor saludos Dora volvé Dora volvé por favor volvé y no te vayas más Dora quedate acá este postre está rico la verdad que en serio está rico es un postre de vainillas Lilia de vainillas o de como le dicen soletas le dicen en México que subí hoy al canal y está riquísimo la verdad que está riquísimo es algo muy sencillo con después con media crema con una mezcla de media crema con dulce de leche y está la verdad que está bárbaro y tiene arriba chocolate picado le piqué un poquitito de chocolate y la verdad que queda buenísimo en serio y esto chicos lo voy a hacer con la pechuga de pollo que ahora se las muestro volvé Dora por favor volvé te lo pido por Dios míralo Garibay míralo mexicanita en serio miren lo que les va a gustar vos mexicanita que hiciste cosas dulces o que haces cosas dulces y que a veces subís la foto ahí en el en el facebook de Angie y demás este te va a gustar seguro lo vas a hacer porque te va a gustar es bien fácil bien fácil de hacer ahí le voy a dar una vueltita más yo sé que no se da vuelta el arroz pero le voy a dar una vueltita más porque lo quiero probar porque como le digo esto se cocina rápido entonces le voy a dar una probada le faltan dos minutitos más está perfecto de sal de pimienta tiene un olorcito chicos la verdad que tiene un olorcito esto buenísimo lo voy a tapar un poquito más aluminio no tengo pero tengo papel manteca entonces con el papel manteca también se puede tapar ahí Maki me decía que cuando ya se esté por consumir el arroz le hagamos le pongamos un poquitito de de papel aluminio pero yo papel aluminio no tengo entonces miren tengo papel manteca o papel encerado que es lo mismo ¿si? se puede poner en el fuego que está todo bien lo voy a recortar un poquito así ahí miren chicos esto es en vivo y en directo no sé cómo me va a salir voy a probar a ver qué tal me va a salir esperen que lo voy a medir un poquito ahí se ve si lo voy a medir un poquitito así y lo voy a miren lo que estoy haciendo esto por no tener una tapa grande gente por no tener una tapa grande esperen lo voy a recortar ahí así y esto creo que es así a ver así y también así o así ahí va entonces vamos a ver si me sale el redondel que esto yo lo vi varias veces en internet acá en youtube y demás pero no no creo que me salga porque no me acuerdo cómo era el corte vamos a ver si me sale así igual no me va a salir porque no me acuerdo pero no importa más práctico tener una tapa gente ahí está entonces vamos a ver ah no cualquier cosa me salió pero no importa miren lo que me salió mira Maki mira lo que me salió me salió con un agujero en el centro no me salió mal me salió mal pero no importa como esto como esto ya está a punto de consumirse le voy a poner le voy a poner el invento que hice que está todo bien igual porque mira mira cómo quedó Maki le hubieras puesto un plato como tapadera pero mira Marcela mira qué bueno que quedó mira igual ahí sale un poquitito de vapor y todo y el papel manteca se banca el calor es que el otro sartén que tengo el otro que tengo dos nada más y el otro es para hacer las pechugas y arriba la tabla exactamente Lilia mira exactamente que era lo que me quedaba ahí está quedó todo cubierto gente gracias Lilia por el tip no me había dado cuenta ahí para el agujero la tabla es papel picado estilo mexicano pero quedó bien chicos quedó bien no tenía el papel de aluminio pero miren ahí nos la rebuscamos bien ¿saben para qué compré el papel encerado el papel manteca? para poner en las luces y que no me caiga como un sol igual me sigue cayendo como un sol ya grabé lo de la crema y me sigue quedando como un sol pero ya vamos a lograr ya vamos a lograr que no caiga el sol en las cosas blancas ya lo vamos a lograr mono ¿no viste bien el video de YouTube? no ese no lo vi bien mexicanita se me juntaron los jugadores hice cualquier cosa yo quería hacer un círculo pero me salió un cuadrado con el círculo en el medio pero bueno puede fallar gente cuidado cuando está todo controlado acá gente está el arroz ya está bien bajito ahí está le falta un ratito nada más y ya está entonces ahora voy a cocinar las pechuguitas en realidad es una sola pechuga bueno entonces el postre media crema normal exacto el postre se hace con media crema o con crema para batir como le dicen alguna o con nata para montar en España o con crema de leche como le decimos acá en Argentina ahí está mire está bien tranquilo bien tranquilo no pero en serio el postre chicos si lo pueden hacer hagan lo que está riquísimo y si pueden dejarme like déjenlo gente ¿qué es esto de 56 lives? qué feo qué feo a ver Fidel ya tiene sueño más que sí mirá hoy Fidel se levantó se ve que tenía ganas de ir a hacer pipí antes de lo previsto y me levantó tipo 7 y media y yo me levanté obviamente y lo saqué a las 8 menos cuarto más o menos dejaste Dora tú la y está segura Dora ¿no? por favor el postre preparalo Viviana preparalo que está bueno el postre en serio hola Dani saludos mirá lo que estoy haciendo Dani arroz mexicano arroz rojo mexicano voy a pistearlo a ver cómo está y esto ya está esto ya está lo voy a apagar porque ya está si lo voy a dejar tapado hola Cris Flores comiendo pollito Cris ahora en dos minutos te hago el pollo con el macerado y todo el arroz ya está chicos lo dejé tapado para que se termine de consumir la poquita agua o líquido que le queda así queda como ustedes me dijeron un poquito más sequito hola Laisa Leyva saludos Lais55 gracias Laisa me llevo el mono a México se anda mexicanizando Dani mira escucha lo que dice Maki me estoy mexicanizando pero que sí hablo todos los días con ustedes gente estoy re mexicanizado ¿qué quieren? y estoy con delantal sí hoy estoy con delantal porque me hicieron acordar para no ensuciarme la remera iba a decir la chamarra no la playera en todo caso y voy a hacer la pechuguita hola Consuelo Acosta saludos miren la pechuguita gente la pechuguita para los que recién acaban de venir les cuento yo la pechuga la macero ¿qué quiere decir macerar? darle un gustito para que después cuando la comamos tenga otro sabor no solamente a pollo entonces la pongo en una bolsa cipro y le pongo jugo de limón sal pimienta una gotita de aceite y un diente de ajo lo masajeo así miren así masajeadito así como un chirlito y lo pongo en la heladera y lo puedo dejar en la heladera una hora dos horas tres horas de un día para el otro el tiempo que ustedes quieran cuanto más tiempo mejor y ahora la cocino en el sartén vuelta y vuelta con una gotita chiquititita de aceite porque esto ya tiene un poquitito de aceite le voy a poner un poquitito más para que no se pegue igual no se va a pegar porque es de teflón exacto Erika lo hace más suavecito y le deja mejor gusto porque vos viste que la pechuga es medio secota entonces si la haces en un sartén sin nada con sal y con pimienta te queda una suela de zapato entonces mejor que quede un poquito más jugosa y creo que de esta forma queda más jugosa mirá mirá Esther mirá el masajeado que le damos ¿me entendés? le hacemos un masajeo así lo tiernizamos un poquito y lo ponemos en el sartén Esther escuchame ¿esto sabés lo que es? esto es un perdón no me bloqueé dice Esther Esther calmate por favor mirá voy a poner ahí el sartén en el fuego y vamos a la pechuguita vamos a hacer la pechuguita para que se les quite gente no se vayan quédense acá que ya ha terminado ahí está miren no le voy a poner aceite le voy a poner un cubitito de rocío vegetal o aceite en aerosol ahí está un toque nada más y voy a dejar que se caliente un toquecito y pongo la pechuguita como les dije estos sartenes que tengo yo son medio finitos entonces se calientan al toque ya está casi caliente esto esas masajeadas me ponen nerviosa mi bello mojito dice Dora Dora ¿te imaginas cosas? con esas masajeadas ¿te imaginas cosas? contame Dora Dora te decime ¿te imaginas alguna cosa? ahí está mirá voy a poner la pechuga la pechuga la compré y la corté así en mariposa ¿si? y los chícharos ya se los pongo mezcanita eso ya se los pongo porque ya están cocidos es solamente para que se calienten un ratito nada más ¿si? viene la pechuga abierta así en mariposa la voy a tapar y que se cocine esta me gusta que sea bien doradita ¿si? entonces la voy a dejar que se cocine así con la tapa vivo en Buenos Aires Ángel Buenos Aires Argentina de Buenos Aires Argentina estamos transmitiendo el lanús más precisamente y ya pagué el arroz y ahora le voy a lo voy a destapar el arroz y le voy a poner los chícharos o las arvejas Viviana nosotros le decimos acá arvejas pero como acá hay mucha gente de México que le dice chícharos decimos las dos formas ¿viste? para el público internacional mirá ahí está le voy a poner unas arvejitas o unos chicharitos tampoco demasiado un poquitito no lo voy a revolver ni nada lo voy a volver a tapar así y después cuando lo sirva ahí lo muevo un poquitito Daniela le encanta el mono ¿cómo me decías Dora que yo soy bien carrilludo ¿cómo era que me decías? que orgullo loco un argentino si María pero escúchame lo hago con toda la humildad del mundo esto es estilo por eso le puse estilo porque tampoco me quiero hacer y unos choclitos unos celotitos también que chula de tapa hechiza que hiciste mono guardala la voy a guardar la voy a poner en cuadrito Lilia igual quedó bien quedó bastante bien te digo la verdad que yo me estaba haciendo como mala sangre que me iba a salir como el Q y la verdad que la tapa cumplió el objetivo no Garibay ya está apagado ya está apagado el arroz solamente está tapado para que se consuma un poquito de líquido que le queda y ahora le agregué las cervejitas o los chícharos para terminarlo con eso lo terminas pero ahí como dice Esther le podés poner un poquito de granos de elote o de choclo y también queda bueno pero yo con esto ya estamos y como me dijeron varios por ahí si no le querés en vez de ponerle por ejemplo laurel como le puse yo le podés poner perejil o cilantro y también te queda bueno hola fey ofelia saludos hoy arroz mexicano con pechuga de pollo ofelia que te parece y ahora cuando te presente el plato Lilia te va a dar más hambre todavía pero déjenla gente o bell o bell pepper claro que es el ají morrón si si también también le podés poner en realidad le podrías poner cualquier cosa porque ahí en el caldito que hicimos con los tomates ahí le podés poner el ají morrón o el bell pepper y te queda perfecto también como hacés como una salsita de tomate hola liz saludos es como las banderitas de papel picado no seas mal Ana gracias Lilia por tu like no seas malo gente con mi tapadera no oigo lo que dices monito dice fey ofelia no oigo lo que dices ¿por qué fey? ¿no se escucha? ahí está o no escuchás fey porque hay una chica me había dicho que no pero era no veía que no escuchaba no me acuerdo creo que no veía bueno pero por ahí sos vos fey por ahí me estoy confundiendo y sos vos en Argentina no usamos epazote María y tengo muchas ganas de saber que es epazote y muchas veces le pregunté a Angie a qué sabe y a otra gente y sabe de epazote obvio pero no sé con qué se podría comparar pero siempre que le ponen me dan ganas un caldito así un poquito de epazote ah se escucha se escucha perfecto si María tus amigos argentinos ya se suscribieron a este canal por favor gente somos 1700 ahí está miren ya está la pechuga casi ahora cuando la pechuga ya se puso medio blanquita la destapa un poco el sartén lo destapa un poquito para que empiece a dorarse que no se quede hervida le da un toque riquísimo el epazote si ah unas ramitas amarguitas tiene un sabor peculiar claro ya casi Maki ojalá ojalá que Maki lleguemos por favor yo nomás sé lo que es el papazote dice Lilia no sé si se podrá traer si yo viajo a México me traen una rama de epazote se parece al cilantro el epazote ah mira los frijoles negros se le pone epazote si te queda muy rico si eso lo vi Marcela si es verdad hola Rufis saludos a mi no me gusta en Sinaloa no se come solo en infusión para cólicos dice Chris el epazote ah mira yo no sé la verdad que a mi todo lo que es hierbas me gusta entonces yo estoy seguro que me va a gustar el epazote y siempre que lo veo que lo ponen ahí un caldo como que se me antoja bastante y digo qué sabor tendrá y Marc una vez le pregunté a Angie y Angie me dice no a epazote mono sabe a epazote pero a qué sabe igual que el cómo se dice el nopal yo no sé a qué sabe el nopal y me antoja el nopal pero no sé con qué se puede comparar epazote a las quesadillas dice Cintia que le pone si te lleva me dejarán pasar en el avión la isa con epazote a ver si me llevan preso todavía sabe el epazote le da rico sabor a los chilaquíes verdes pibe pata los chilaquíes y el arroz blanco con epazote es riquísimo yo lo conocía cuando yo vivía en Sinaloa y hasta que me casé lo conocí en los frijoles negros ahí como decían mira riquísimo el nopal a mí el nopal se me me antoja cuando hacen con ese nopal tipo a la mexicana con cebollita chile y un poquito de ajo y de repente le estallan un huevo y los hacen así como si fuesen revueltos con huevo eso como que creo y seguro que me encantarían le sacas la babita que hay un montón de videos para sacarle la babita tienen que dar para chuparte los dedos no se olviden su like dice Maqui no se olviden su like gente miren lo que les estoy haciendo una pechuga uy lo que es miren se los voy a bajar para que miren chicos ahora seguimos hablando del epazote pero miren lo que es esta pechuga miren lo que es eso está a punto caramelo por lo que yo percibo miren se las voy a llevar un poquitito ahí miren lo que es esta pechuguita ay apá ay apá ya venden nopal congelado en cuadritos no lo vendrán en el super no acá sabes que no hay sobeida no lamentablemente no me encantaría conseguir ojalá que en algún momento por ahí pueda entrar más cosas de México yo siempre les digo en el barrio chino acá en Argentina hay un barrio que se llama chino que no es que vende productos chinos nada más vende productos también de otros países me voy a hacer unas capadas próximamente y los voy a llevar conmigo hacemos una transmisión en vivo y vamos a ver si no conseguimos ese tipo de cosas ahí Dani me dice habría que ir a Liniers también que es un lugar donde ella va Liniers es un partido de acá como una colonia que vende ese tipo de cosas ahí ella consiguió la leche evaporada o el barrio chino sí Dani ahí tendríamos que ir al barrio chino a ver qué onda vamos miren cuando vaya al barrio chino lo llevo conmigo sí Viviana Viviana Rada me pregunta si probé comida peruana Viviana mira yo tengo una amiga que está acá que se llama Daniela Giraldes que es fan de la comida peruana sabe hacer causa sabe hacer papa a la huancaína y grabamos e hizo eso así que mira Viviana ahí está se llama Daniela Giraldes está riendo en serio fue a Chila Machu Picchu quedó encantada y sabe hacer un montón de comida peruana la causa Dani me gustó la causa es lo que más me gustó pero lleva un poquito más de trabajo que la papita a la huancaína ¿no? me parece que sí me parece que sí pero me encantó Viviana esas dos cosas que comí de comida peruana me encantó no conozco Perú pero ¿por qué no iremos? ¿por qué no iremos Viviana? tendríamos que ir a Perú a Lima me gustaría Machu Picchu Dani me dijo que Machu Picchu quedó ¿te gusta Alicia? se mira buena ¿no? ahora la di vuelta ya y la estoy dorando del otro lado y ya falta poquito ¿eh? tenemos que repetir Dani bueno cuando quieras las papas a la huancaína ¿qué pasó con el video? vos sabés que el video de las papas a la huancaína se perdió Ana o sea no sé qué pasó bueno ¿cuándo viajarás a México? ¿ya tienes planes? todavía no no sé la fecha Laisa pero mi idea sería el año que viene ese sería mi plan vamos a ver si se da ojalá que sí es un misterio se perdió salió lo del huaca hicimos dos videos ese día hicimos el del guacamole y el de la papa a la huancaína guacamole quedó papa a la huancaína no yo le pregunté a Angie y Angie me dijo que lo iba a revisar porque está en el canal de Tips O Art pero bueno pasó ya un tiempo por ahí no pudo se olvidó inclusive pasó mucho tiempo le voy a recordar otra vez a ver cuando tenga tiempo por ahí lo pueda rescatar porque como ella es la la que maneja la página quizás lo pueda rescatar saludos Irma Lara cuando yo entro le doy primero like qué rico que estás haciendo Dios te bendiga bueno gracias Irma igualmente para vos gracias por tu like saludos a Costa Rica Majo qué bien espera que sí ojalá cuando vaya a México voy a Sinaloa definitivamente Laisa eso sí eso sí eso lo quiero hacer ir a Sinaloa para visitar a Angie Alfredo a la Comare que es Liz de Tellez que yo le digo a la Comare ahí está ya está chicos esto ya está ya está y también lomo saltado exactamente el lomo saltado está en este canal le decimos a Viviana ahí está en este canal el lomito saltado lo hicimos no lo hizo Dani lo hizo Dani y estaba riquísimo el lomo saltado también muy bueno ahí está ya apagué la pechuguita la pechuguita quedó chicos quedó espectacular para que la tengan en cuenta y la hagan en serio y finalmente ya está el arroz ¿quieren ver el arroz mexicano? estuve en Buenos Aires en junio pasado buscando videos sobre la ciudad y qué hacer encontré el tuyo hoy soy tu fan me encanta la comida y sobre todo lo fácil que hace ah muchas gracias Viviana en serio me conociste por el video que hicimos de de la zona esa más famosa de Buenos Aires del Obelisco qué grande Viviana qué bueno ese lo hicimos hace unos meses ya qué bueno me alegraste el día Viviana porque la verdad qué bueno que haya pasado eso genial buenísimo Viviana te agradezco mucho cuando vayamos a Perú ahí hablamos Viviana y hacemos algo ahí vamos con Dani y con Esteban al Machu Picchu otra vez quedaron cansados Viviana te digo del Machu Picchu pero les gustó ahí ella te va a poder decir les encantó mirá el arroz veila chicos no me juzguen miren ahí está no que se me va a quemar mirá ahí está ahí está el arroz ahora lo voy a revolver un poquitito para mezclar los chícharos o las arvejitas y ya está esto chicos esto ya está la pechuguita ya está les gustó se les antojó no me critiquen gente mirá Maki y lo que me decían que por ahí no va con con laurel puede ser pero tiene un olorcito que no sabés el olorcito que tiene este arroz la verdad que está buenísimo y miren como siempre hablamos como con 2 pesos con 50 se puede hacer una rica comida y además que tenga una rica presentación una linda mejor dicho presentación para que sea más rico todavía miren chicos 2 pesos con 50 miren lo que hacemos esperen acá está para no hacer acá en este mejor en este miren miren lo que es esto Fidel Cicro no triste no ¿sabés lo que le pasa a Fidel? que hasta ahora le agarra le agarra el acedo se pone con sueño ese es el tema no triste no está que va a estar triste Fidel mirá la pasa mejor que yo Fidel te digo la verdad la pasa mejor que yo que va a estar triste mirá ahí está vamos a agarrar uno de estos de vidrio una compoterita como diríamos por acá y le vamos a hacer como si fuese un timbal de arroz ¿sí? como si fuese un budincito de arroz quedó sequito chicos se quedó sequito como me dijeron tiene un olorcito que ni les cuento entonces lo apisono así un poquitito con la cuchara y vamos a hacer el timbal de arroz para que quede más lindo esto si no querés no lo hagas pero mirá con 2 pesos con 50 gente miren el arroz mexicano el humito que sale mirá 2 pesos con 50 tenés un arroz mexicano hecho en Argentina está bueno ¿no? Mati está bueno decir la verdad impecable pero claro gente esto sale 2 pesos miren le voy a poner le voy a limpiar acá este pedacito ahí y miren lo que vamos a hacer ¿se ve bien? ¿pasamos la prueba? pasamos la prueba vamos todavía gente ahí está mirá le voy a poner la tapa a esto y me voy a servir para hacerla digamos completa la pechuga ¿no? porque esto lleva una pechuguita ahí de pollo como para acompañar y ¿se ve borroso? ¡ah! sabroso gracias Liza pensé que me decía borroso digo no te puedo creer que justo ahora se ve borroso digo la puta ahí está mirá y para hacerla completa ya que estamos nos hacemos los chefs ahí se ve un poquito el platito ¿no? a ver si se puede mirá podemos hacer me parece que ahí está para que aprendí el otro día me enseñaron ahora no me está saliendo pero para a ver no se vayan gente que estoy haciendo una prueba ya que estamos por acá pasé la prueba Tony quiero poner zoom y no me deja bueno no importa quería ponerle zoom ahí a la no no me deja bueno no importa ahora se los muestro un poquito más miren ahí está para terminar una cosita si me faltaría la banderita mexicana una banderita mexicana para ponerlo al lado y sacar la foto pero no importa es en honor a todos ustedes chicos que me miran de México de Perú de Argentina de todos lados de Costa Rica de España de todos lados donde miran miren una arrocito mexicano con la pechuguita doradita se los doy vuelta ahí para que lo vean un poquitito mejor el arrocito y entra todo por los ojos ¿no? te quedó quedó bueno Garibay en serio quedó bueno bueno en serio quedó muy bueno y como todo entra por los ojos con el timbalcito de arroz se ve mucho mejor y miren ya que estamos voy a probar saqué del del sartén ah faltaron los frijoles la próxima hacemos frijoles refritos esa nunca lo hice Cris y me gustó el frijol refrito es pesadito pero está bueno está bueno para hacer y aparte acá lo podría hacer porque tengo todo así que esa es otra receta mexicana que voy a hacer y próximamente gente hago el mole doña maría con unos con unos aditamentos no solamente el mole y caliente ahí en el sartén y nada más no le voy a poner un poquitito de otras cosas a ver qué pasa ¿te gustó Dora? voy a probar quedó la verdad quedó buenísimo riquísimo perdón tanta publicidad a mí mismo ¿no? vas a andar sobeida sos mala sobeida sos mala pero lo vamos a hacer para probar lo vamos a hacer para probar te quedó tres piedras dice Maki quedó Maki venite Maki venite a comer un poco venite a comer sobeida sobeida cámate por favor yo estoy acostumbrado a comer frijoles no creo que me agarre mucho acá está Dora mirá todo mirá todo lo que quedó Dora Dora después contame por favor el tema de que estás ahí esperando otra bendición Dora ¿qué es eso? ¿qué es eso Dora? miren chicos acá queda para todos para todos ustedes queda un poquitito de arroz México ¿sí? así se lo sirvo se lo sirvo a mi hijo vamos Garibayte con la pechuga queda bueno el arroz arroz con pollo es una buena combinación gracias Blanca Garza bueno le gustó chicos voy a sacarle las fotitos para ponerle a la miniatura ¿sí? porque me gusta poner la miniatura del plato terminado es un tema de ya saben de obse nada más pero le saco la fotito y la pongo de miniatura mientras se sube este video ¿sí? y si no vieron por favor se los pido si no vieron el postre sin horno que subimos hoy a la mediodía veanlo que les va a gustar es lo que yo voy a comer de postre ahora y queda bloque con las vainillitas con la cremita con el dulce de leche los duraznitos de días así que se los recomiendo si no lo vieron que lo vean porque también eso viene económico y es algo rico para comer dulce y que lo haces en un minuto inclusive para tipo pastel de cumpleaños ahí también eso puede ir ¡Viva México! dice Sobeida vamos ¿lo viste Crisys? vi tu comentario ¿te gustó no? el monito de Dora no yo no gente yo no hice nada Dora cámate por favor yo no soy yo no soy el responsable yo no soy el responsable ahí los dejo chicos con el arrocito con la pechuga espero que les haya gustado y que lo y que lo puedan hacer que lo puedan hacer sobre todo los argentinos que por ahí comen siempre el arroz blanco háganlo así tipo mexicano que les prometo que está buenísimo un poquitito de México en Argentina ¿si? saludos a todos gracias por acompañarme y nos vemos seguramente mañana y si no en cualquier momento como ya saben en cualquier momento nos vemos chau chicos provecho buenas noches